Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Un día más, hoy está con nosotros nuestro querido compañero en Mindalia, Alfredo. Va a entrevistar a Miquel Lizarralde en el espacio, conversaciones con personas del más allá. Miquel Lizarralde ve y siente espíritus desde pequeño, vaticina eventos y realiza predicciones. Empieza a practicar diferentes técnicas de contacto con el más allá y conoce a Marilyn Rosner, la cual lo forma durante dos años y medio. Después, Miquel sigue sus estudios en Inglaterra, en la Unión Espiritualista Británica y en Canadá también. Es uno de los ponentes más reclamados en simposios y congresos de todo el mundo. Es presidente y fundador de IZARPE, Espacio para el Desarrollo Personal, coordinador de IZARGI, Asociación de Ayuda en Duelo y Pérdida. Antes de dar paso a nuestros invitados, vamos a informarte de las giras organizadas por Mindalia Giras y que se llevarán a cabo durante los próximos meses a cargo de Adolfo Pérez Agustí, el propio Miquel Lizarralde, Ángeles Wolder, Esther Enguema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Brú. Todos ellos especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento. Estarán en Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias y talleres, además de consultas privadas. Si quieres más información, entra en mindalia.com, en la sección giras o pulsa también en el banner superior de nuestra página web. Para participar en directo y como siempre os digo, podéis hablar con nosotros a través del chat que hay a la derecha de vuestra pantalla y podéis hacer vuestras preguntas para que Miquel las responda a lo largo de toda la entrevista por medio de Alfredo. El funcionamiento es muy sencillo, como siempre os digo, tenéis que poner la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Vamos a dar paso ya a Alfredo Alcázar y Miquel Lizarralde. Y la entrevista a conversaciones con personas del más allá. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, John. Encantado de volver a verte en este periplo que has estado y que vienes con una imagen absolutamente preciosa. Así que felicidades porque seguro que te has sentado muy bien. Es así, ¿verdad? Exacto. Ha estado muy bien ese viaje. Viaje humano, diríamos. Pero bueno, ahora os dejo con todo lo que tenéis vosotros por delante ahora mismo. Pues Miquel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros un día más. Podríamos decirte, Miquel, bueno, primero que seas bien hallado también tú aquí. Muchas gracias. Y decirte, Miquel, que antes de comenzar, siquiera el directo, ya había casi un centenar de personas esperando esta entrevista. Ahora ya hay casi 300 pantallas en línea contigo. Y hay ya decenas de preguntas que se están formulando en el chat y previo al chat antes de que empezara el programa. Esto genera una ansiedad, pero también una expectativa en un experimento que también está llevando Miquel con Mindalia. Desde hace algunas semanas que yo le pedí en uno de estos proyectos que se arrojara a la piscina conmigo. Una piscina llena de gente, llena de humanidad, llena de preguntas y también de emoción. Bueno, pues continuamos con esa emoción, Miquel. Sí, haremos lo que podamos. Sí, señor. Vamos a estas conversaciones con personas del más allá porque nuestros compañeros van a tener que hacer un esfuerzo hoy de, bueno, pues de darnos todas estas preguntas que ya empiezan a pedirse por parte nuestra y a formularse en el chat. Yo voy a tener que acceder en este momento a él para que yo pueda acceder a las preguntas antes de que nuestros compañeros... Sí, yo quisiera aclarar que nosotros no traemos al Espíritu, que no podemos enlazarlo y traerlo, sino que, bueno, el Espíritu viene, no siempre viene el que nosotros queremos, sino aquel que más necesidad tiene de hablar. Y, bueno, intentaremos concretar lo más posible, pero, bueno, no sé lo que saldrá. Tenemos que tener un poquito de mente abierta y paciencia con todo el amor del mundo, pues intentaremos eso, ayudar. Exacto. Eso es justamente lo que, buenamente, hace Miquel Izarralde, lo que venimos haciendo desde hace, como decía, hacernos unos programas, hacer algunos directos y ya las preguntas empiezan a fluir y, bueno, habrá preguntas. Os dais cuenta de que no hemos empezado con la entrevista, directamente hemos empezado con preguntas y preguntas. Deciros antes de que comiencen a yo hacerle el nombre de las personas que están haciéndolas en distintas partes del mundo, que Miquel va de la mano de Mindalia Giras, Miquel Izarralde, a México y a Estados Unidos en agosto y septiembre de 2019. Concretamente, en México estará en Distrito Federal y en Estados Unidos, en Miami, el 30. Sí, señor. Exactamente. Allí va a dar conferencias, vas a hacer talleres, vas a pasar consultas privadas y vas a tener un contacto cuerpo a cuerpo con todas las personas que quieran disfrutar de tu compañía. Sí, eso es. Bueno, estoy súper emocionado de que Mindalia me haya podido ofrecer esta grandísima oportunidad. México, Miami, es un sueño hecho realidad. Y haremos demostraciones en directo, haremos conferencias donde interactuaremos in situ con las personas y con las personas del más allá, intentando traer esos mensajes de vuestros seres queridos. Haremos un taller, gimnasio espiritual, para enseñaros a desarrollar ese músculo, el músculo de la intuición y, por supuesto, consultas, que es donde más información podemos dar y más cercano podemos sentir a nuestros seres queridos. Pues ese es el tiempo para que tú contactes con Miquel en agosto y septiembre de 2019. Toda la información que necesitas para poder apuntarte a las conferencias, a los talleres y a las consultas privadas la tienes en mindalia.com y en mindaliatelevisión.com en la sección giras. Recuerda, mindalia.com y mindaletelevisión.com en la sección giras. O si ves a Miquel una imagen en nuestros banners, en nuestras imágenes, en las páginas, también puedes pinchar ahí porque te llevará. Y también los enlaces que están en la descripción escrita, debajo de este vídeo, ya diferido, o también en directo como estamos ahora, podrás tener enlaces que te lleven a la información de la gira de Mindalia Giras, Miquel y Terrarle, México y Estados Unidos. Y ahora sí, mientras que hablabas, Miquel, hemos podido comprobar que se ha llenado un folio y medio de preguntas que ya tenemos. ¡Madre mía! Viviana desde Argentina, Viviana Hall desde Argentina, dice quiero un mensaje de mi hermano Cristian o mi papá Ricardo y te da las gracias. Claro, yo aquí le preguntaría a Viviana, pero no podemos hacerlo, ¿no? Si hay alguien... Sí, podemos hacerlo, sí podemos hacerlo. Sí, si hay alguien de esos dos o hay alguna otra persona de su familia que murió en un accidente de tráfico, porque en cuanto yo escuché, o como tráfico, en cuanto yo escuché el nombre, ¡bom! me vino esa imagen, ¿no? Una persona, creo que es un varón, no estoy seguro que sea ni Cristian ni el papá, que murió en un accidente de tráfico. Si es eso, Viviana, pues nos lo haces saber, ¿no? Pues espero, por favor, de nuestros compañeros de producción que todos los mensajes que nos van llegando, que completan las preguntas y las respuestas de Miquel, vayamos incorporándolas para que vayamos haciendo también un hilo conductor de conversación entre los hombres. Os hago sufrir, ¿eh? Os hago sufrir. No, 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 está bien, está bien. Entonces, nuestros compañeros van a estar muy atentos, a Viviana, para que dé esta información complementaria que pedía Miquel. De acuerdo. Por lo tanto, pasamos a la siguiente que nos llega desde México. Luval dice, ansio conectar con alguien de mi familia, ya que el tema de la muerte me agobia y el miedo me está matando. Pregunto porque en la primera, bueno, pregunto porque en la primera nos mandé bien el formato, dice. Y quiere preguntar, Luval de México, alguien con su familia. Vale, yo lo primero que te diría, Luval, perdón, que no hay que tener miedo a los espíritus, que nadie nos va a atacar, ni nadie puede hacerte nada que no quieras, vamos, que no sea bueno para ti, ni se pueden entrar en ti, ni enganchar a ti, ni nada. Que tú siempre estás en control y que el mundo de los espíritus está ahí para guiarte, ayudarte. Perdón, siempre con el libre albedrío y siempre desde el amor. Sí que es muy importante cuando nos sucede una pérdida tan grave, pues trabajar, ¿no? Hacer una terapia de duelo. Según Luval, Luval, has dicho tu nombre, veo un hombre que te acompaña con energía de padre. Incluso diría que hay dos hombres, uno que es como un padre y otro que fue un hombre que te crió, que ayudó en tu crianza, un hombre así como grandote, un hombre así como bastante fortachón, con una apariencia ciertamente como ruda, pero no tu papá, sino alguien que se conecta con tu papá, bien hermano o bien alguien que tenía como esa conexión de tío, ¿no? Pero Luval, ellos dos te protegen. Luval quiere ir al año 1998, parece ser que los últimos 20, 21 años han sido como bastante cuesta arriba, bastante difíciles para ti, en concreto los últimos dos, dos años y medio, es una especie de giro, de transición, de, bueno, que a veces tenemos que perderlo todo para volver a ganarlo todo y te veo en esa especie de situación. Pero Luval, desde el cielo, te cuidan estos dos hombres, hay más gente también, y lo que te quieren hacer saber que esta pesadilla ya ha pasado, que esta dificultad, que esta situación tan dura, vaya por Dios, ya se ha terminado, que parece ser que ha habido también como una decepción muy fuerte en el amor, porque el cielo tiene planes para ti y hay una nueva persona, parece ser, tocando a tu puerta, Luval. Pero tienes mucha conexión con arcángeles y ángeles, yo te diría que trabajaras eso. Bien, Miquel, teníamos, como te dije al principio del programa, según Rui, vamos hablando de un folio y medio, tenemos cuatro folios de preguntas, no te quiero generar ansiedad, solamente quiero decirte que... Sí, procuro, procuro. La realidad, me están diciendo los realizadores, locura total en el chat, porque es lo que está ocurriendo. Vamos a ir rápido. Lourdes, eso significa que vamos a ir con buen paso. Rápido no significa de mala manera, no significa que yo quiera agotar a Miquel Izarrable. Vaya mis respetos por todo esto que está haciendo. Siempre me cuidan un montón en Mindalia. Lourdes Manrique, hola, soy Lourdes Manrique, desde Madrid, en España. Quisiera saber qué dicen mis maestros y mis días de mi proceso de avance espiritual. Veo, dice Lourdes 880, el 880, y un mensaje de mi madre Nieves. Quiero un mensaje de su madre Nieves, si es posible. Lourdes, en cuanto escuché tu nombre, veo una conexión muy, muy, muy fuerte con Oriente. En concreto me viene China y varias de las islas de cerca de Oceanía, ¿no? Varias de las, lo que se llamaba antes la Indochina. Varios de tus maestros tienen que ver con esa zona. Es que me has hecho dos preguntas muy potentes, de mucha información. Yo te diría que tu camino espiritual va bien siempre y tu crecimiento espiritual va bien siempre y cuando vaya acorde con técnicas orientales, con prácticas orientales, prácticas como de Siam, de la antigua Siam, de la Indochina, de toda esa zona, ¿no? Porque espiritualmente, energéticamente eres más de allá que de acá. No creo que termines viviendo en Madrid, te veo más viviendo en un entorno natural, como más de campo. Y Nieves, así corriendo, te tengo que decir que hay una señora bellísima, guapísima. No sé si veías tu farmacia de guardia, pero la actriz que hacía de farmacéutica en esta teleserie de Mercero, ¿no? Me recuerda a tu madre a ella, ¿no? Una mujer como con el pelo así rubio, cardado. No sé si un moño alto, así como más cardado. Muy, muy, con una cara muy particular. Una belleza dura, pero una belleza única, ¿no? Muy, unas expresiones muy marcadas, no dura de agresivas, sino unas expresiones muy marcadas. Ella se quita los pendientes y te los da. Ella hace mucho hincapié en los pendientes, ¿no? O sea, que parece ser que te dio tus pendientes o tú le regalaste los pendientes. Y me llama mucho la atención la tez, ¿no? La tez tan blanca y tan bonita que tiene. No tengo la sensación que fue un fallecimiento fácil. Parece ser que estuvo ahí cerca de 10 días, incluso un poquito más quizás entre los diferentes mundos. Hay una monja que la acompaña. Hay un bebé, un niño que murió en la familia, parece ser. Hay una cuadrilla de gente que la acompaña. Pero Nieves, perdón, a Lourdes, decirte que está contenta, que está tranquila, que está vigilando tu sueño. Tú pensarás que son los vecinos los que hacen ruido, pero es tu madre que te está mandando muchas señales. Siempre fuiste diferente, siempre supe que eras diferente y siempre te cuida y te protege como un tesorito. No como un bicho raro, sino como un tesorito, como el principito cuidaba de la rosa, ¿no? Y hace así en la bechamel, porque parece ser que te hacía dulces, masa de bizcochos, masa de croquetas, bechamel, y tú te comías como medio kilo antes de que lo preparara. Esa es una de las evidencias que ella te da, Lourdes. Bien, pues más preguntas desde Venezuela en este caso. Mari Calderón, espero que mi padre tenga un mensaje para mí que despeje mi alma en dos días, hará dos meses de su repentina partida. Mari Calderón es una de nuestras amigas más habituales, así es que, pues Mari, pues... Mari, cuando estoy en la energía de tu padre, se siento muy mal, tengo un malestar muy fuerte, me duele muchísimo la cabeza como cuando te da una insolación y siento, no sé si se cayó para atrás debido a un infarto, pero siento así como un dolor muy grande en mi pecho, como si fuera una cos de un caballo, pero dentro de mi pecho, ¡pum! y así como que se cae para atrás y me duele mucho eso y tengo mucha sed, ¿no? Mari, sí parece ser una especie de muerte súbita o de cardiopatía. Me gustaría que miraras en la familia porque parece ser que hay personas que fueron asesinadas como militares que participaron, como no lo que está ocurriendo ahora en Venezuela, pero sí una cosa como de luchas de bandos, no entiendo bien lo que es. Pero volviendo a tu padre, que da esos síntomas como reconocimiento, ¿cómo te lo explicaría? Se quita así unas gafitas, te mira así por encima de las gafas, tiene una sonrisa tan bonita, me gustaría que estuvieras aquí para poderte agarrar las manos, para poder acariciarte así como él te acariciaba, bueno, y como tú la acariciabas cuando moría, ¿no? Y siempre los pómulos, los pómulos tuyos y estas facciones tuyas le hacían mucha gracia, le llamaban mucho la atención y te da las gracias, ¿no? Porque pese a que ha sido un poco testaruda y obstinada, siempre ha sido muy buena hija y no hubiera podido vivir tanto tiempo y no hubiera podido vivir con tanta dignidad si no llegas a estar a su lado. O sea que gracias. Estamos hablando con Miquel y Cerralde, conversaciones con personas del más allá en directo y respondiendo a multitud de preguntas que se están suscitando en este momento y bueno, te invitamos a que hagas tú la tuya también y también hay una cuestión importante que practicamos o que intento trasladaros a todos vosotros y que a Miquel le sirve muchísimo de recurso para tener un feedback con vosotros. Es decir, que cuando Miquel te dé una respuesta, yo os pido desde el principio, desde hace también programas, que vosotros le deis lo que sentís, lo que de alguna manera os ha removido o repercutido la respuesta de Miquel para que él sepa exactamente de alguna manera ese feedback que llega de vosotros. ¿No es así, Miquel? Sí, claro. Teniendo en cuenta que esto no lo hemos hecho nunca y es así como un poco Spidey González, el tener vuestro feedback, vuestras pautas, pues me ayudan también, claro que sí, a hacerlo mejor la próxima vez. Así se lo decimos a todas las personas que están haciendo preguntas, que cuando Miquel les responda, hagan si quieren y nuestros compañeros lo introducirán también en la pregunta como un añadido, que hemos hecho también. Hay ya casi 500 pantallas en línea ahora mismo contigo, Miquel, de todo el mundo. Desde México, Arce Collins, me gustaría contactar con mi hermana María Luisa, falleció de manera trágica hace dos años, el 1 de abril de 2017, mi hermano Francisco, el 28 de junio de 1994. Hay muchas cosas que no y no hay más, no dicen más. Hay muchas cosas que no. Yo, esta persona de México, le diría, con respecto a su hermana, que hay muchas cosas que no se saben, que hay muchos secretos. Yo le diría que siempre nos da paz, ¿no? Buscar cómo alguien murió y el saber, queremos saber cómo murió, queremos saber qué dijo, qué ocurrió en los últimos momentos. Tu hermano Francisco, lo veo un hombre así como con unas, no sé si es barba exactamente, como barba fina o como patillas aquí muy marcadas, como esta parte así, ¿no? Y lo veo así como con un pedestal, como con un palo y guardián, de guardián, ¿no?, protegiéndote. Pero con respecto a tu hermana, te diría que hay secretos que tienen que ver con el gobierno, que hay secretos que tienen que ver con personas conectadas, con políticos y policías conectados con el gobierno. Y yo le diría que no indague mucho ahí porque no creo, primero no creo que nunca pueda saber toda la verdad y además me parece peligroso. O sea, que le diría que se mantenga al margen de esto. Sí te puedo decir que tu hermano me enseña una especie de barbacoa, parece ser que le gustaban las barbacoas. Y las piñatas también muchísimo. Y ellos están celebrando un acontecimiento familiar que pronto en junio o julio va a ocurrir. No es el sosticio, es algo de la familia. Alguna fiesta, alguna festividad, alguna celebración. Y tu hermano de alguna manera reclama, ¿no? Que es él el que reunió a la familia. Muchas veces cuando sientas así como si fuera un silbido, como si fuera un aire que entra a través de la ventana, pero que lo escuches aquí dentro del oído, son ellos que te están saludando. Bien, seguimos con otra pregunta que nos llega desde Suiza, Hugo. Pregunta desde allí, Hugo Esquiaga. Por favor, necesito comunicar, Suiza en Europa. Por favor, necesito comunicar con mi madre, Ana María. Falleció el 9 de marzo y no la pude ver los últimos dos años. Y queríamos vernos y se me murió 20 días antes de que yo llegara. No sé si es cáncer, yo siento como que los órganos, Hugo, se van parando. Una dificultad muy fuerte para respirar. Y como si el tórax se me aplastara, como si la cavidad torácica se me echara encima, ¿no? Tú dices que no nos pudiste despedir, sin embargo, tú siempre has sido su niño, tú siempre has sido su bebé. Sentirás el olor a flores, sentirás el olor a los platos que ella cocinaba a tu alrededor, sentirás como te toca la nariz. No sé si tienes resfriado, pero ella desde luego era muy de prevenir el resfriado, de come esto para el resfriado, come esto para que no te enfermes, toma esta vitamina, toma la otra vitamina. Yo creo que ella tuvo una carencia de vitaminas, entre otras cosas, pero aunque no os pudierais ver, aunque no os pudisteis despedir, sí te diría que se fue apagando con una velita, que se fue tranquila, que está bien, y que ella te ha visitado en numerosas ocasiones en tus sueños. Por cierto, te tengo que regañar un poquito, Hugo, con un poquito de sentido del humor, porque ella no está muy contenta con el tipo de zapatos que tú estás usando y que tú estás comprando. Parece ser que siempre has tenido los pies y las plantas de los pies un poco delicadas y sería bueno que vigilaras esto, ¿no? Y ella me enseña como si fuera, no sé, como un deseo muy íntimo que estás pidiendo, tiene que ver con tu vida personal que se te va a dar, ¿no? Que se te va a dar. Y dice, tengo todo el pelo, tengo todos los dientes, tengo toda la boca bien, ahora puedo perfectamente moverme y muchas veces te voy a visitar. Las intervenciones de Miquel en directo hemos podido comprobar, cuando está físicamente con las personas, que tiene que, evidentemente, ver a la persona, pedirle permiso para poder hablarle, que la persona le dé permiso y a partir de ahí sentir lo que tenga que sentir para determinar lo que tiene que decir. Esto es muy impactante en vivo, pero también entendemos y queremos que entendáis la extrema dificultad que está teniendo Miquel para, ya en seis folios que tenemos, intentar dar respuesta a todas las personas y que le tiene ciertos datos y lo que le llega. Eso es su trabajo, su percepción, pero que está en un momento de extremada sensibilidad, así que pedimos que le deis el máximo de información para que él pueda conectar con vosotros. Vamos a seguir hablando de, y también que le deis feedback, le deis feedback de las respuestas que está dando, que pueda llegarle qué es lo que vosotros pensáis, sentís, de que os llega, de lo que está diciendo Miquel. Vamos a también, algo que quiero decir es que hay seis folios y para no hacer un tratamiento homogéneo en cuanto a que las primeras personas sean las únicas que van a ser respondidas, vamos a hacer las primeras, evidentemente, por ser las personas que han acudido primero a este directo, pero también voy a ir eligiendo a otras personas pegando saltos hasta los últimos que han llegado para que tengan también oportunidad en cierta medida, pero respetando también un poco el orden. Mira, desde España, quería preguntarte, Miquel, si nuestros seres de luz tienen la capacidad de saber nuestra misión de vida y ya que el alma es eterna, si pueden saber de nuestras vidas pasadas. Sí, claro, además muchas veces nuestra vida pasada, perdón, nuestra misión de alma tiene que ver con nuestra vida pasada, ¿no? Nuestros guías, nuestros protectores, nuestros familiares que están en el otro lado saben nuestra misión de alma, nos pueden además ayudar a conseguir, si les hacemos caso, esa misión de alma y muchas veces tiene que ver con vidas pasadas porque hacemos aquello que hacíamos en vidas pasadas, porque traemos los dones que teníamos, porque traemos el conocimiento que teníamos, porque alguien de repente sabe tocar el piano como Mozart con cinco años, porque alguien nace sabiendo idiomas o le interesan los idiomas y antes de que tenga diez años ya habla siete idiomas, ¿no? Pues todo eso ocurre porque ya tenía ese conocimiento de antes y de alguna manera resuena, ¿no? Y viene con ese don para terminar esa misión o muchas veces a trabajar dones que en vidas pasadas no tuvo la oportunidad de trabajarlas para completar aquellas misiones que quedaron pendientes, pero por supuestísimo que sí, por eso es importante la meditación y buscar esos momentos de encuentro, de introspección para poder conectar con esa voz interior y con esos guías que nos ayuden. Gracias, Mila. Nos vamos ahora a Colombia. Dori desde allí dice, mi madre falleció el 21 de diciembre de 2018 y quisiera saber cómo se encuentra ella y si hay algún mensaje para mí. Quisiera también un mensaje, si es posible, de mi hijo Marlon González. Hoy cumple tres meses de muerto y te agradecería mucho, por favor, que le dijeras algo. Sí, como lo siento en el alma, Dorita, dos muertes tan importantes, tan seguidos. No creo que vea a Marlon. Yo la sensación que tengo es la de tu madre. Según has dicho tu nombre, veo a una señora que se acerca muy, 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 no sé si es la palabra elegante, muy pizpereta, que siempre tenía un refrán para todo, que siempre tenía una palabra positiva para todas las personas, que adoraba a los niños, pero les sacaban de quicio los niños que eran mal educados. Para ella los modales, la educación, la educación en la mesa, eran muy, muy importantes. No sé si tenéis ancestros franceses o hay una conexión con Francia. Sí siento que, o por supuesto que hay una conexión con España, hay una parte de tu familia que tiene que ver como con indios nativos, con indígenas, pero también veo como que gente que habla en francés alrededor de tu madre. Ella, desde luego, se encarga de, que no te falte de nada, y ella se encarga de reunir a la familia los domingos, como siempre, alrededor de la mesa. Ella eso del brunch y esas cosas no le gusta. Ella es más tradicional. Sí. Bien, desde Estados Unidos. Sancoche me habla. Sí, gracias. Desde Estados Unidos, Noora López pregunta, mi padre murió hace tres años. Nos dejó una herencia que ha sido difícil salir de ella. ¿Tienes algún mensaje para Noora? Hombre, es un poco duro, pero parece ser que este hombre no siempre estaba con su familia. Parece ser que él tenía diferentes hogares, vamos a decir así. Y sí noto algo que tiene que ver con el dinero, bien que gastaba el dinero, bien que... No ilícito, pero que había una cosa de gastos descontrolados, que tienen que ver con una forma de vida no muy adecuada. Así os puedo decir, Noora López, que es un hombre que quiere a su familia, que amaba a su familia, pero que tuvo una infancia bastante dura. No quiero excusarlo, pero con su padre, que en concreto tuvo bastante dureza. No tuvo, parece ser, ese cariño, ese amor, ese recogimiento de la madre. Y mi sensación es que había como una doble personalidad, como un trastorno de personalidad, que eso es lo que le llevó a esa vida. Y huele, huele a alcohol cuando estoy en su energía, parece que en su linaje, en su familia ha habido también problemas de esos. Y hay muchas partes oscuras, ¿no? Hay muchas partes en el linaje que no sabemos, que están ocultas, que son secretas. Vamos con las preguntas desde Perú en este caso. José Huertas, me gustaría recibir algún mensaje de mi padre. Él se llamaba Sixto y también me gustaría saber si hay algún mensaje de mis guías, ya que últimamente me siento desorientado. Bueno, es que, bueno, yo, lo primero que tu padre me enseña es un reloj. Parece ser que tenía un reloj, no como este así de colorín colorado, sino un reloj más como marrón de cuero, quizás dorado, que se lo quita y te lo da a ti. Es una de las evidencias que él me muestra. Ahora, tu padre José, no sé si cojeaba o le dolía un talón, pero notó como unos andares un poco extraños. Y parece ser que al final de su vida estaba ya muy, muy, muy cansado, ¿no? Él insiste que ya se paró la maquinaria y él no hizo nada para ponerla en marcha de nuevo. Que él de alguna manera se dejó marchar porque ya no podía seguir viviendo así. Que su cuerpo le pesaba, que su ánima le pesaba, que ya no podía más con esa energía. Y de alguna manera dejó de luchar. Sí es consciente, aunque en ese momento no era consciente de ello, sí es consciente de cuando tú entraste y tú le, parece ser, le agarraste de la mano y lo, creo que le dabas, le acariciabas, ¿no? Tiene mucho orgullo, pero también tiene orgullo de ti. Sí, está muy orgulloso de ti, José. Decir el ecuador de este tiempo en el que estamos ahora y acaba de cumplirse, 30 minutos desde que comenzamos. Hay muchísimas preguntas, vamos a inmediatamente atenderlas, las que nos siguen llegando, que Miquel Izarralde está con nosotros en directo en conversaciones con personas desde el más allá. También decir que Miquel Izarralde está de gira en agosto y septiembre de 2019 en México y en Estados Unidos de la mano de Mindalia Giras. Va a dar conferencias, va a dar talleres y también consultas privadas. Cualquier información que te lleve a una consulta, a una conferencia, a un taller con Miquel Izarralde en la ciudad de México, en el Distrito Federal o en Miami, en Estados Unidos, la tienes en mindalia.com y en mindaliatelevisión.com, en la sección giras y también en las imágenes que encontrarás de Miquel, de su fotografía a lo largo de las páginas de Mindalia, ahí pinchas y te llevará a esa información. Y por supuesto, en la descripción escrita de este vídeo, tanto en directo como estamos ahora, como en diferido, podrás ver también enlaces que te lleven a la información plena para apuntarte a cualquier taller, consulta privada o conferencia en Miami y en la Ciudad de México en el próximo verano, de este lado del mundo, en agosto y septiembre de 2019. Seguimos con las preguntas en directo. Nos llega una desde Houston, en Estados Unidos. Soy María Hernández. Dice, ¿hay algún mensaje de mi padre Romualdo Hernández o alguno de mis ancestros? Te bendice y te doy las gracias. Gracias María. Me hace gracia Orlando. Pues yo tengo un amigo muy querido que se llama Rolando. Pero según he escuchado tu nombre, María, veo tres mujeres que se presentan de la rama de tu madre. Tengo la sensación que son tía y abuela y no tengo muy claro cuál es la otra mujer. Quizás dos tías y abuela, pero no creo que las tías fueran hermanas entre ellas. Y una es más oscurita que las otras. Una tiene una piel más oscurita, las otras son un poco más claritas. Esas tres mujeres en concreto te están protegiendo. Están, parece la película Tomates verdes fritos, ¿no? Están embotando cosas, están haciendo tomate y poniéndola como en unos tarros, están haciendo una especie como de, no sé qué es, de torta de cactus o como de membrillo de cactus o algo, un postre así, no lo sé, no lo conozco como especial. Porridge, un montón de cosas. Están poniéndolo todo como en tarros, todo bien ordenado. Parece ser María que tu vida últimamente está siendo un poquito desordenada, incluyendo la alimentación. Nosotros no somos médicos, no prescribimos, no diagnosticamos, no podemos hacerlo además por ley. Pero sí te diría que estas tres mujeres, tu abuela y estas tías, te están indicando que debes de cuidar, deberías de cuidar más tu alimentación y los horarios de alimentación y cuidar más, sobre todo en invierno, en otoño, los alimentos. Me gustaría decirte más sobre Orlando, pues solo siento como tres, cuatro días un poquito más cansados, un poquito más difíciles y como si estuviera convulsionando, pero sí sé que te escuchó, te sintió, recibió tu mensaje, parece ser que le ayudaste a morir. No sé si tú le levantabas la cabeza y le ponías la almohada bien, pero eso es lo que a mí me viene, ¿no? Y tiene así como una sonrisa, así como un niño que ve un regalo por primera vez o ve la Navidad por primera vez, que era muy importante para él la Navidad y indica siempre, ¿no? Te indica que siempre en septiembre y siempre en Navidad estaré más cerca de ti. Parece ser que son fechas más importantes en la familia. Era su hora, se tenía que ir y yo creo que ya se quería marchar también. Hay muchísimas personas de muchísimos países, superamos ya las 500 pantallas, camino de las 600 pantallas en línea desde Nueva York en este caso. Están también haciendo, bueno, ya me pasó la pregunta desde Nueva York, a ver si la puedo recuperar porque esto va muy rápido y no puedo recuperarla de Nueva York. Sí, ya la tengo. La pregunta desde Nueva York dice Ángel Melo, me gustaría saber si algún familiar fallecido también es mi guía. Eso es lo que pregunta Ángel Melo desde Nueva York, Estados Unidos. Bueno, los guías normalmente son personas que no hemos conocido o que nunca se han reencarnado, ¿no? Creo que te refieres a los familiares que nosotros, en nuestro término, los llamamos protectores. Fíjate que Ángel, yo no sé si te has pensado alguna vez dedicar al baile o dedicar a cosas artísticas. Pienso que en tu familia ha habido personas que estaban relacionadas con las artes escénicas, quizá con estética o belleza, quizás, pero sobre todo veo baile y artes así escénicas y creo que tú tienes un don que podrías realmente ganarte la vida también, Ángel, con eso. Quizá te extraña, Ángel, lo que te digo, pero veo un joven de 12 o 14 años que tiene que ver, parece ser, con tu infancia, que murió así como, no sé, como que cayó debajo de un camión o cayó debajo de un tren, como que fue como aplastado por una máquina, no lo sé seguro. No creo que sea de tu familia, creo que es de tu infancia más, es uno de los que están junto a ti y también siento un porche, veo un porche de una casa, un porche como, no sé, como, no lo sé, como si fuera una casa así como antigua, como rústica y veo un hombre ahí mascando tabaco, he dudado si estaba fumando pipa, pero creo que estaba mascando tabaco y pienso que es un abuelo o un tío abuelo tuyo que te está cuidando, sería como el patriarca de la familia y él me indica, ¿no?, que los últimos dos años, dos años y medio han sido más duros para ti, en total estamos llegando a un ciclo que se acaba ahora, según entramos en febrero, marzo, abril del 2020, se acaba un ciclo de unos seis años y a partir de entonces, a partir de ahí, parece ser que van a empezar las cosas a ir un poco mejor, veo como una renovación de una casa, como un, como unos arreglos de una casa y veo una nueva oportunidad como de un segundo trabajo, diría yo. Guatemala, Ligia, Martínez, ¿tengo algún mensaje de quienes me protegen y cómo puedo comunicarme con ellos? Bueno, Ligia, lo más importante es... Ligia, 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 con G, Ligia Martínez. Ah, Ligia, perdón, perdón, Ligia, lo más importante, Ligia, sería, no encender la tele, no encender la radio, no poner la música cuando estés en casa, o sea, buscar momentos de estar en silencio y esos momentos, si son en la naturaleza, si son en los parques, si es en silencio, total, sin teléfonos celulares, ni música, ni ruidos de ningún tipo, mejor que mejor, te diría que hagas meditación, a todo el mundo le insisto que la meditación y el mindfulness que está ahora tan de moda, pues te ayuda a concentrar, sin que se nos olvide enraizar y yoga, chikunta y chi, muy importante para fortalecer el aura. A partir de ahí es una práctica diaria y una práctica de un modo de vida, no es algo que hacemos puntualmente. Sí, fíjate Ligia, tienes varios guías que tienen que ver con la cristiandad, veo la energía, siento la energía de la Virgen María contigo, de Jesucristo, siento la energía de ángeles contigo, parece ser que en la parte de tu padre ha habido mucho dolor, mucha desgracia, mucho sufrimiento y que ha habido como mujeres que han sido casi como desgarradas, vivas, y ha habido como situaciones muy duras. Ligia, realmente estoy viendo cosas que no puedo decirlas aquí, que tienen que ver con tu familia, que tienen que ver con tu infancia, tengo que decirte que eres una superviviente, que eres lo que nosotros llamamos una niña de la luz, que has venido a este mundo a ayudar y a hacer el bien y que Dios te quiere, que el cielo te quiere, que el cielo te apoya y que nadie te espera ahí arriba durante muchos años, pero que entiendo lo que has pasado en tu infancia, tenías una familia muy bonita, muy amorosa, pero sucedieron cosas en tu entorno, que de alguna manera afectaron tu carácter, no eres esa persona, no eres víctima de eso y desde hoy te puedo asegurar que empezarás a tener más sueños, más conexiones con las otras esferas porque estás totalmente libre de todas esas situaciones y tendrás evidencias personales de ello. Desde Argentina en este caso mi nombre es Silvia Escobar, quisiera saber cómo está mi papá en el otro lado, se llamaba José Manuel Escobar, murió el 11 de abril de 2017, saludos desde Argentina. Silvia, gracias por confiar en nosotros, yo lo que noto con tu padre es como una especie de, no sé si fue un ictus, una neurisma, siento como una especie de escozor aquí dentro de la cabeza y vio a un hombre así como muy, un poco tradicional, no de la antigua escuela pero sí diría como tradicional en sus valores que no quería que, por ejemplo, no quería ver a dos personas besándose por la calle, ¿no? y mucho menos dos hombres agarrados de la mano y cosas de estas, hoy en día con cómo está en la sociedad se horrorizaría un poquito, ¿no? Pero luego tenía amigos de diferentes índoles, ¿no? La gente cercana y la gente buena, él permitía que viniera a su casa gente de diferentes índoles y de alguna manera indica eso, ¿no? Que siempre te educó en que tuvieras educación, que tuvieras saber estar, que fueras una mujer de bien, que ayudaras, que aceptaras, esa es una de tus misiones en esta vida, Silvia, el hacer el trabajo humanitario y de ayuda a los demás y yo creo que tu padre también era muy así, ¿no? Él dice que parece que no murió en el acto precisamente pero él dice que no sufrió, que estuvo dos, tres días entre aquí y allí, entre este mundo y el otro mundo, pero que gracias a ti entre otras cosas el agua que le dabas, cómo le mojabas, le limpiabas, se pudo marchar, se pudo ir y está en paz y como tú siempre das la otra mejilla y ahora quiere que te cuides más tú y que pienses más en ti y no tanto en los demás. Silvia. Quizá este tipo de preguntas pueda parecerle a alguien ajeno algo pues superficial, algo que es curioso cuando menos. Yo estoy viendo, Miquel no es testigo porque no lo puede ver, simplemente recibe mis palabras en forma de pregunta, estoy viendo cuánta necesidad, cuánto amor y cuánta falta de contacto y lo digo con muchísima emoción hay de tanta gente que está pidiendo de todo el mundo, Miquel y me emociona enormemente, me siento hundido por no poder responder a tantas personas y no pasarte toda esta sensación que yo estoy teniendo aquí. Y vamos rápidamente con Gidalia Ramos desde México. Mi hijo se quitó la vida, hubo muchos avisos y no los salvé. Quiero saber cómo está y que sepa que lo amo y lo extraño mucho. Bueno, señora Ramos, tengo que decirle que en cuanto ha dicho hijo, ¡pum! Veo un chico así como, ¿cómo lo diría? Guapo, bien parecido, con una sonrisa así muy muy cómoda, actor de cine, así como de medio lado, muy pícara, muy condescendiente, pero con un amor especial hacia usted. Yo no sé cómo vino este mundo, a este mundo este niño, pero sí le puedo decir, señora, que este niño es fruto del amor, que él es consciente que es fruto del amor, que él es consciente que lo amaba, que lo quería, que lo sigue amando, que lo sigue queriendo y él lo ama también. Usted dice que muchas veces le besa la fotografía de él, él dice que muchas veces agarra así, muy cerca de su corazón, sus medallas, sus fotografías, su ropa, su jersey en concreto y no era para este mundo, era un ángel venido a la tierra, este tipo de personas suelen ser recurrentes y suelen buscar salir y aunque usted lo hubiera podido evitar una vez o dos o tres o cuatro, normalmente, salvo que se le interne y aún y todo también existe el riesgo, suelen ser recurrentes, ¿no? Vuelven a incidir en el suicidio pero en realidad tenemos que pensar que este alma ha venido a purgar, a limpiar todo el dolor, todo el sufrimiento y calamidades que han ocurrido en el linaje, pero no le culpa a usted, al revés, la libera de la culpa que dice que si no hubiera sido por tantas conversaciones en la cama, por tantas conversaciones con unos buenos huevos revueltos de la cocina, si no hubiera sido por tantas reprimandades que usted le dio, hubiera muerto bastante antes, usted le dio ganas de seguir viviendo, usted le dio ganas de seguir luchando, es un ejemplo como mujer, es un ejemplo como persona, le doy las gracias. Jurisagrados, desde Perú, mi madre murió el 7 del 11 de 2004, tres días después nació mi hijo mayor, quiero saber si mi madre reencarnó en él, ya que los temperamentos son muy parecidos, nunca viví con ella. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la genética está ahí y que la genética bueno, normalmente también se puede reproducir en lo que llamamos la memoria celular y la memoria energética e incluso en patrones de comportamiento y muchas veces en la tercera y la quinta generación sobre todo donde se ven. Yo sí que creo que ella le está protegiendo que muchas veces el niño Juli hará como mímica, como imitará los gestos que ve tanto de la gente que le rodea como de la gente que le rodea pero que ustedes no ven y que están con él entre ellas su mamá, la mamá de usted. Pero no, es demasiado pronto para ser una reencarnación y normalmente hay excepciones cuando un niño muere y vuelve a nacer pero normalmente los miembros de la misma familia no vuelven a nacer en el mismo tiempo y en la misma familia sino que se esperan pero sí, claro, hay una memoria genética y celular que se repite. Venezuela, Yajani Torres, quisiera saber algo de mi padre Antonio que murió trágicamente por herida de bala, mi hermana Tania por accidente de tráfico y mi abuela Sabina por cáncer. Bueno, hace tres preguntas no sé si tendrás posibilidad. Sí, Yajani, lo primero que me vino fue un balacero así, como una bala perdida diríamos. Mis sensaciones es que este accidente entre comillas no es en realidad un accidente sino que bueno, había una intencionalidad de hacer lo que hicieron con el padre de usted y siento como como que se desangró. No murió en el momento pero salió de su cuerpo en el momento sí puedo decir que no sufrió, que no se enteró, que empezó a sentir frío y empezó a sentir como se iba en sangre y no sé qué ritual le hizo usted con unas misas y con unas oraciones pero usted Yajani le ayudó a ir a la luz y después veo al lado de él alguien que murió en accidente de tráfico diría que están los dos juntos a la tercera persona no la veo no significa que no esté pero sí, él está bien, él está en paz y está leyendo como libros de el poder está dentro de ti el libro del curso de milagros de alguna manera le está haciendo a usted un guiño Yajani de que usted trabaje con estos libros tú puedes sanar tu vida de Luis Hey un curso de milagros pienso que como recomendación de él le vendrían bien yo lo suscribo Nos vamos a Escocia directamente Rosa Guadalupe la amiga de mi mamá perdón la familia de mi mamá se están peleando mucho mi abuelo Arturo que ya falleció era el Pilar ¿tiene un mensaje para ello? Bueno yo veo una cuadrilla de gente veo como 20 22 personas ahí que acompañan como si fueran soldados ahí puestos uno al lado del otro hombre no es el ejemplo que él dio Arturo era un hombre que me enseñó una mesa enorme así como de un gran comedor donde todo el mundo se sentaba donde todo el mundo era bienvenido cuando empezaban a enfadarse cuando empezaba la gente a discutir los mandaba a callar ponía paz contaba un chiste decía algo que tenía sentido del humor para aplacar los ánimos y bueno no le gusta esto no le gusta esto pero yo él dice no y yo lo suscribo también que el dinero no cambia a las personas el dinero saca lo que realmente uno tiene dentro y como uno es en realidad él les enseñó a trabajar con Dios él les enseñó a trabajar con la fe ayudar al prójimo y ser humildes y ser trabajadores los familiares que no cumplan esto también le puedo decir Rosa Guadalupe que recibirán no sé si contrapartida o el pago correspondiente pero que desde arriba todo se ve Rosa Guadalupe por cierto hay un milagro que estás pidiendo para tu familia para tú tu familia la que tú has creado y tu abuelo Arturo lo ha escuchado están trabajando en ello para hacer lo que ocurra tardará pero ya está ya está viniendo ya está en camino yo pienso que para enero del 2020 espera sorpresas espera sorpresas no que no tienen que ver con Arturo ni su familia sino que él te está ayudando a conseguir un sueño que tienes dentro una petición muy 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 personal estamos hablando con Miquel y Cerrarle conversaciones con personas del más allá más de 500 pantallas caminando a las 600 en directo haciéndole preguntas más de 8 folios de preguntas y recordaros que Miquel y Cerrarle va a estar en México en Estados Unidos también en agosto y septiembre de 2019 de la mano de Mindalia giras para que podáis verlo en conferencias en talleres y también en consultas privadas cualquier información en Mindalia.com y en MindaliaTelevisión.com en la sección giras y también en los banners las imágenes que veáis con la imagen de Miquel podéis pinchar ahí y os vais directamente a la información de su gira por México y Estados Unidos en agosto y septiembre de 2019 también en la información escrita debajo de este vídeo en diferido o en directo como estamos ahora y también en la I que aparece arriba de pantalla cuando despliegas el mouse se va a un enlace que te lleva la información más preguntas en este caso la pregunta nos llega espera un momentito que ya la perdí nos llega desde bueno me la se ha borrado se ha borrado no se ha borrado pero he perdido la pregunta que baja en el cielo una tras otra sí, sí, sí bueno aquí voy a hacerte una pregunta de Erika Valdivieso Montes mi padre falleció el 13 de abril no me dejó no me dejó nada me sentí culpable por no viajar a verlo y velarlo siento también a mi bisabuela materna y le da tiene miedo bueno no como decía antes no hay que tenerle miedo hay que tenerle respeto y también os quiero decir que no porque alguien haya muerto alguien esté ahora en el cielo hayan trascendido son de repente santos y dioses que cada uno muere con su personalidad y con su manera de ser y tú no fuiste a visitar a tu padre y tu padre no te dejó nada y sientes culpabilidad también te tengo que decir que cada uno tiene que labrar sus relaciones que cada uno se lo tiene que ganar nosotros elegimos una familia que nacemos pero tenemos que cultivar esas relaciones no porque sean familia significa que tienes que estar siempre ahí entiendo lo que pasó parece ser que los dos tenéis un carácter como de un poquito difícil él era un gallito también siempre tenía que tener la razón él quería acercarse a ti tú querías acercarte a él y el uno por el otro la casa sin barrer pero sí quiero decirte que aunque no lo hubieras velado aunque no hubieras estado con él no significa que no te quiera no hizo las cosas bien no acertó yo creo que estaba muy condicionado por personas externas no sé si tuvo una segunda mujer o otra se volvió a casar o algo pero parece ser que hay otra señora que lo aconsejaba y que lo de alguna manera lo ponía como en tu contra siempre decimos responsabilidad personal por todos los actos cometidos en la tierra como en el cielo eso es uno de los aprendizajes uno de los mensajes que el mundo de los espíritus nos da y por el cual intentamos nosotros seguir y vivir nuestra vida también se lo aplicaría a él pero yo te digo que él está tranquilo está en paz si tú quieres estar más tranquila ponle una misa ponle una vela haz una oración puedes hacerla en tu casa no tienes por qué ir a ningún templo y escríbele una carta donde te sinceras y le abres le abres le abres tu corazón eso pienso que te que te ayudará Erika Berta Manríquez no nos dice de donde hace la pregunta espero que lo haga a lo largo de tu respuesta pregunta que dice que su hijo murió el 30 de mayo de 2018 fue muy trágico para ella y confieso a Berta que no pudo ayudarla que está perdida desde que eso pasó y si puedes ver algo para recibir algún mensaje Berta es muy 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 importante que reconozcamos que no todo lo podemos que no siempre tenemos que ser fuertes que está bien ser débiles y ser amorosos también con nosotros mismos y buscar ayuda en tu caso Berta te diría que es urgentísimo que busques ayuda de un psicólogo de alguien que sea experto en duelo o acompañamiento o incluso depresión porque tiene pinta de depresión tu hijo luchó 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 y no está solo no sé si tu papá está en el cielo pero hay un hombre que se presenta como abuelo de él que lo recoge y lo tiene hay un un chico de unos treinta y algo cuarenta años que murió también en la familia que también está con él y hay varias señoras es como si fuera una gran comida una gran comilona una gran celebración tu hijo luchó y luchó y luchó hasta el final no sé si tuvo drogas o le dieron una medicación demasiado fuerte yo noto como mis venas aquí como por mi cuerpo alguna sustancia pero es que su cerebro su corazón sus riñones su hígado su bazo no aguantaban más aguantó todo lo que pudo pero ya no pudo quedarse más aquí él dice que no es que te haya dejado que no es que te haya abandonado que no es que te haya querido ir sino que no tuvo más opciones pero cuando estés así en la cama de medio lado te despiertes a las tres de la mañana a las dos y media a las tres y media observa como él te abraza y te pone una mano así por detrás porque él está contigo duerme contigo y él desea también pedirte perdón porque se le cambió un poquito el carácter y sabe que lo quieres y te da las gracias por ello María Armás desde Venezuela tendrá un mensaje para Antonio Andrade de su hija Adriana que murió hace dos años uy esta es una persona que pide un mensaje para otra persona es inusual por eso lo he lo he intentado poner por si te sugiere algo estoy a rezar el rizo de su hija tiene María Armás pregunta desde población desde Venezuela tendrá un mensaje para Antonio Andrade de su hija Adriana que murió hace dos años si esto es rizar el rizo pero quería también en ese sentido notaba una presencia de una chica no sé si será la hija con el pelo muy lacio muy lacio o así como no rubio pero como así como tirando a castaño claro como con castaño con brillos un pelo bastante largo bastante lacio creo que cuando había humedad se le rizaba un poquito pero era bastante lacio y una chica como como un poco espigada no culona pero un poquito como ancha de caderas y una niña muy pizpireta muy con muchas ganas de reírse muy vio colores mariposas ángeles perdón colores mariposas y libélulas quería decir y esta niña ama las mariposas amaba la naturaleza le encantaba tirarse por el jardín por la hierba parece ser María no sé y dará muchísimas señales muchísimas señales de amor y de que está ahí a través de mariposas blancas y de mariposas de colores muy llamativos incluso que se posen en vosotros que se posen alrededor pero ella parece ser que hay un momento en el que Antonio entra como a despedirse de ella cuando ella está ya de cuerpo presente la viste o la prepara y ella ahí recibió todo su amor y todo su apoyo y toda su ayuda así que parece ser que sí María última dos preguntas una que nos llega desde República Dominicana Ángela Tabárez Fernández dice algún mensaje de mi esposo Pablo de Jesús Núñez Gil falleció hace ocho meses meses vale lo primero que me viene es como que muy agitado el corazón como una especie de taquicardia y me falta la respiración no me ahogo yo no veo muy clara esa muerte pienso que ahí hay algo que no sabemos que nos ha contado o alguna cosa mis sensaciones como que médicamente no se hizo todo no se llegó a tiempo que se tenía que haber actuado antes ¿no Ángela? pero bueno yo creo que él sabía que se iba a morir que él llevaba años preparando su partida que él en su cabeza no de manera consciente pero que en su cabeza aquí dentro de su inconsciente sabía que se iba a marchar y que estaba de alguna manera preparándolo él nada más que te da las gracias me enseña las llaves significa que parece ser que te las vas dejando por todos los lugares de la casa él te las mueve parece ser que a veces se te olvida cerrar con llave y también creo que significa un cambio de casa una mudanza creo que vas a ir a un lugar más seguro por lo que veo Ángela última pregunta desde México y Ileana Silva quería un mensaje de mi hijo Marlon de González Silva cumple tres meses que murió y de verdad necesito saber de él y que Dios te bendiga bueno a ti también que Dios te bendiga Ileana y te acompaño en el sentimiento aunque sabemos que no mueren que siguen viviendo después de ese cambio que llamamos muerte según has dicho su nombre o sea no sé mi hijo la palabra hijo he visto así como lo abrazabas como lo agarrabas te rompiste cuando murió él estaba ahí no estaba en su cuerpo pero estaba fuera de su cuerpo sentado al lado de la cama en el costado de la cama y veo como lo agarras y los sollozos que das los aridos que das él siempre te acaricia al igual que tú le hacías él te manda besos al igual que tú le mandas le hablas en el espejo del baño parece ser le hablas cuando estás medio dormida le hablas al despertar le hablas hay muchos a través de las luces a través de las luces y él te manda señales a través como de los destellos de las luces y dice que está muy orgulloso de la mamá que eres le encantan los dulces tú le traías como unos dulces como que se venden no conozco yo y llana estos dulces pero como si fueran garrapiñadas o algo así como con miel o no lo sé de un lugar bastante lejano que tenías que cogerte la molestia de ir a él está muy 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 satisfecho lo sentirás muchas veces cuando estás peinándote cuando te estás preparando en el espejo y cuando estás medio adormilada por cierto no sé si te has comprado unos zapatos nuevos pero él dice que estás muy guapa porque empiezas a ponerte más colores y que te gustan los nuevos zapatos que te compraste llana pues muchísimas gracias ha llegado hasta aquí nuestro tiempo no más porque ha habido muchísimas preguntas hemos intentado ofrecerles todas las posibilidades a todas las que había pero han quedado muchas de la tintero volveremos a hacer esto si te parece Miquel en las próximas fechas sí claro que sí espero no haberte forzado demasiado para ir tan rápido y recordar a todos ustedes Mindalia Giras lleva a Miquel Icerralde a México y a Estados Unidos en agosto y septiembre de 2019 allí tendrá contacto con todas las personas que acudan a sus talleres a sus conferencias a sus consultas privadas cualquier información en Mindalia.com y en Mindaletelevisión.com o en las imágenes que ven de Miquel ahí en Mindaletelevisión y Mindaletelevisión.com y en bueno en la sección giras y también en la parte escrita de este vídeo ya en diferido dentro de unos instantes ahora en directo donde pueden tener también enlaces que le lleven a contactar con la gira de Miquel Icerralde en Estados Unidos en Miami y en México Distrito Federal Miquel como siempre un honor muchas gracias por tenerte con nosotros muchísimas gracias a todos vosotros espero que os haya podido ayudar con estos mensajes hasta pronto gracias ha sido muy emocionante tenerlo aquí y a todos vosotros pediros mil disculpas en nombre de todo el equipo de Mindalia porque no hemos podido cubrirlo todo necesitaríamos mucho más tiempo ha sido nuestra intención espero que lo que quede sobre todas las cosas sea eso nuestra intención de corazón a corazón y de corazón a corazón le damos el paso a nuestro amigo John por cierto me ha salido un pareado una rima adelante John pues chicos muchísimas gracias una cantidad increíble de participación así que Alfredo Miquel esto hay que repetirlo como siempre decimos porque es como hay mucha demanda ¿no? de todos estos espectadores simplemente para finalizar deciros que hemos llegado al final de las preguntas de esta entrevista si os ha gustado podéis agradecerlo dando a me gusta debajo de este vídeo y haremos lo posible por traer más charlas más entrevistas más contenidos de este tipo recordaros también que podéis colaborar con nosotros con Mindalia suscribiéndoos a nuestro canal en Youtube y para finalizar como siempre os digo con mi frase a todos los que hacéis posible esto a todos los que estáis ahí detrás muchas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo en directo Gracias.